Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y a pagar Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de ayer jugamos Clubes Pro con los suscriptores Puse un tuit, también lo puse por Instagram Estábamos jugando aquí con los subs, así que la verdad que la pasamos bastante bien Espero les guste este contenido en el canal también Porque bueno, es un modo de juego súper divertido Así que dejen un like ahí si quieren ver más Clubes Pro en el canal Si quieren que siga jugando con suscriptores en el canal, pueden dejar su like ahí Quiero mandar saludos a TFN Nicaragua, un equipo que juega por allá Una liga de Clubes Pro y la verdad que fueron todos súper simpáticos Jugaron ayer con nosotros, así que un abrazo para ellos Y bueno, aquí era nuestro primer partido El primer partido no teníamos el equipo full Y era un desastre, ok Bueno, como pueden ver aquí teníamos a Paul Riggs, Jaor, Ferco, Palacio Había de todo el mundo y había veces que cambiaron a quién podía jugar y quién no Pero bueno, a medida que empezamos a jugar, vean acá que metíamos gol Empezamos a jugar un poquito mejor porque hay que entregar las posiciones y demás Pero había que adaptarnos, ¿no? Vamos a ver unas cuantas jugadas aquí como esta Que me paro, hacemos el pase de fantasía y lamentablemente ahí la pelota que pegaba del palo Quiero decir una pequeña nota Bueno, yo tenía un amigo que estaba jugando en la portería Y la verdad que a veces jugar de portero en este FIFA es mucho más complicado que en los FIFA pasados Como pueden ver ahí Sobre todo porque el portero de la CPU este año para mucho más que en años pasados Entonces la ventaja de tener el portero la verdad que es relativa, ¿no? Aquí, bueno, íbamos a hacer un throwback a los FIFA pasados porque de tiro de esquina Jaor iba a meter gol en una ocasión Y luego nuevamente acá metíamos otro gol con Fernando ahí Que metía otro gol de tiro de esquina Y bueno, en clubes pro a veces sí se puede hacer goles de tiro de esquina, ¿no? Hacíamos un combo acá muy bonito La tocábamos por acá para Bullrich que lamentablemente no podíamos meter el gol ahí Y perdí el primer partido patos de acero Era nuestra primera victoria Y como les digo, a medida que fuimos avanzando con los juegos Fuimos jugando mejor, ¿no? Bullrich que la toma perfectamente para Fernando Se da una vuelta, que le digo, fue una vuelta tipo de Eusebio como en Ultimate Team Esa vuelta de jugadores súper rápidos Y empezamos ganando el encuentro Pisamos, tocamos nuevamente ahí La iba a encontrar Fernando que se frena Le pega de aquí Entre toque, toque y toque Y pues, Ruth Van Nisterey como lo definimos ahí Y ahora iba a meter gol El 2 por 0 Y llega el minuto 65 Aquí la podía haber pasado rápido Pero espero un poquito más a que me salga el defensa Tocamos perfectamente Y íbamos a terminar metiendo gol con Eddy Que jugó creo que todos los partidos Así que le mandamos un saludo Mucha gente desde Chile, de Colombia, de Argentina Así que la verdad Un abrazo por ahí También de Honduras, mucha gente de Honduras Metíamos al final el último gol del partido Si no me equivoco Y ya vamos a ganar este encuentro Los menús del FIFA iban súper lentos Por lo menos a mí Sé que mi conexión no va muy bien Pero creo que para todo En definitiva Los menús van muy lentos Porque bueno, hay que entender Que con lo que todo el mundo está en cuarentena Que abrieron también los servidores del FIFA 19 Pues los servidores van un poco lentos Estuve como 3 desconexiones Así que hay partidos que no se pueden ver Porque es que me desconectó 3 veces Pero bueno Aquí íbamos ganando 2-0 Con dos goles muy muy parecidos Por eso solamente mostré el primero Y acá íbamos a meter el 3-0 chicos El Ribery Spin Metíamos ahí Y poníamos el 3-0 Para seguir ganando este partido Les digo Jugando poco a poco mejor Y entendiéndonos también Que es lo bonito que tienen clubes Pero que a veces hay que Hay que jugar bastante Para entender Cómo se mueve un compañero Porque no son movimientos computarizados Sino que cada quien se mueve Con la libertad que quiere Entonces hay que ir adaptándose Ponemos el 4-0 Y al final chicos El equipo rival se iba a salir Y teníamos otra victoria Seguíamos Porque aquí íbamos a hacer Una pequeña jugada de fantasía Con el control El escorpión Ahí está Y qué lástima Qué lástima La verdad que bloquean el disparo Porque hubiera sido muy bonito Meter un gol ahí Nuestro lateral Nuestro lateral Iba a encontrar un pase espectacular Chicos La verdad Aplausos ahí Por la visión del juego Que bueno El lateral a veces Es una posición súper importante Y a veces Menospreciado A veces En lo que es el fútbol También Pero ahí encontramos Muy bonito pase Ganamos nuestra primera copa Y seguíamos Aquí recuperamos un balón Nos vamos a llevar este rebote Bueno Un rebote ahí Un poco gratuito Recorte Intento meter el sabonete No se puede Y Bullrich Que seguía marcando goles Él decía que no estaba marcando mucho Pero la verdad que Como podemos ver aquí en el resumen Estaba matiendo un montón Aquí nos íbamos a hacer un penalti Así que poníamos el 2 por 0 Y ya al final Íbamos a hacer aquí El toque Toque Palo Que le pegamos mil veces al palo Toque de nuevo de fantasía Y poníamos ahora sí El 3 por 0 Este equipo creo que no iba a durar mucho En el partido Porque si iba a terminar saliendo Pero bueno Hacíamos otra Otra jugada bien bonita ahí Y ya cuando íbamos 4 a 0 Les digo El rival se sale Y pasamos ya A lo que era el último partido Porque era bastante tarde Creo que eran como las 2 y media O casi 3 de la mañana Y bueno Fernando que metía el gol De cabeza Como pueden ver Se meten más goles de cabeza En clubes pro No son tantos Pero sí mucho más Que lo que es Ultimate Team Aquí una salida Un poco riesgosa Un poco riesgosa ahí Que aquí despeja Había despejado bastante bien La verdad Porque era lo único Que se podía hacer Pero lamentablemente El rebote no nos cae Y al final chicos Creo que se viene aquí La mejor jugada de la noche En cuanto a la mejor jugada De equipo Porque van a ver Que tocamos todos de primera Muy bonita aquí la jugada Tengo para regresar El balón a Fernando Pero quiero seguir Construyendo un poco Un poco el juego Y vean como va a pagar eso Como va a pagar a veces En vez de verticalizar El construir un poco más Porque llegamos Prácticamente sin arquero Y terminábamos metiendo Ese gol Que nos daba Al final La victoria ahí Y bueno La verdad que yo lo pasé Muy bien Yo lo pasé bastante bien Jugando con todos acá La verdad que todos Fueron muy simpáticos Muy buena gente Así que si quieren ver Más de estos partidos De Clubes Pro Si quieren jugar Conmigo Con todos los que se metan Bueno Simplemente Me tienen que agregar Y darle like El día de hoy Para que yo vea Si vale la pena Seguir haciendo estas noches Aquí de Clubes Pro Aquí muy bonito pase Del azul celeste Que aquí pierdo un poquito Lo que era el nombre Pero especialmente Porque es de pase de primer La misión de juego La victoria chicos Así que Espero lo hayan pasado bien Dejen su like Si quieren apoyar Un día de la semana Jugar Clubes Pro Dejen su comentario Y nos vemos mañana Intendemos llegar a mil likes Si les gustó Y fuy Adiós